¿Qué es la noticia más importante? Que son reconocidas a nivel nacional, así que yo creo que es una noticia muy importante, puesto que hace bastante años que venimos bregando por la construcción de esta obra, y hoy finalmente ha salido. ¿Cuántos tramos eso que abarca? Son 64 kilómetros, aproximadamente están los 350 millones de pesos, un cronograma prácticamente de dos años, 18 meses, así que va a reactivar toda la construcción, la parte de la costa del Uruguay, y principalmente la parte forestal y turística, que era una obra muy requerida hace bastante tiempo.